Y tengo que decirte mi amor Llegaste como un sol para dar luz a mi universo Con tu risa y tu calor, colmaste mis anhelos Llegaste con esa ternura que despierta melodías Con tu voz de hombre bueno, con tu dulce sosiego Pudiste conquistarme con el verano de tu cuerpo Lograste hacerme tuya con la música de tus sueños Llegaste para convencerme que puedo amar Y puedo sentir que con mi ser y mi música Te puedo hacer feliz Caíste como la lluvia, el más caliente de los días Llegaste cuando me había confiado de que nunca llegarías Me diste tu latititir, tu corazón, tu piel, tu encanto Para hacerme el amor como nunca, nunca, nunca lo había soñado Y te amo Y te amo Te amo Y te amo Llegaste a cambiar mi vida Llegaste a cambiar mi corazón Llegaste a cambiar mi corazón Venaste a mi corazón Venaste a mi corazón Como un león Llegaste a amor Devoraste mi furia Llegaste a mi corazón Llegaste a mi corazón Llegaste a cambiar mi vida Venaste a mi corazón Llegaste a cambiar mi vida Venaste a mi corazón Tranquilo y seguro Volveraste a Evolvezer Volvaste a soñar Un verano Llegaste aeko Bailándome con tijos 匹 Resucite al amor Papi Eres, eres mi bendición Eres, eres mi bendición Música Música Llegaste, ven a ser Perdiste mi mano de la vida, amor Llegaste, ven a ser Y te doy gracias, gracias, gracias Gracias infinitas Llegaste, ven a ser Por tu música y tu risa, ay vida mía Llegaste, ven a ser Caribeño, sensual y hechicero Dulce cabalero Llegaste, ven a ser Tus manos tocando la clave de mi cuerpo Llegaste, ven a ser Eres más que un sueño, amor Eres mi consuelo Y te amo Y te amo Te amo Y te amo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!